Bueno, Tomás, gracias por recibirnos nuevamente. Creo que es la tercera o cuarta nota que te hacemos esta temporada. Hicimos una en el lanzamiento... Ya en Canal 7. Una de las... No, hablábamos de futurología. Y ahora sobre el final ya... Ahora ya tenemos el diario del lunes. ¿Y cómo es la lectura de ese diario del lunes? En chancletas, al borde de la piscina. No, muy contento, la verdad que es muy lindo. Estoy leyendo la parte de las historietas ya. Igual te lo habíamos avisado, que era casi un éxito seguro. Nunca se puede saber, pero la verdad que uno apostaba que esto iba a andar muy bien. No, igual me refiero a toda la experiencia. Por supuesto que el dato concreto y fundamental de que nos está yendo muy bien es clave. Pero toda la experiencia sumó para que estemos muy bien todos. ¿Cómo anduvo Carlos Paz para vos en esta primera experiencia? Muy bien, la verdad que muy bien, excelente. Disfrutándolo todos los días, junto a mi familia, el paisaje, el clima, el río. Descubriendo cosas nuevas todos los días. La gente, sobre todo, una calidez, una calidez total. Sobre todo en funciones, ¿no? Que es el momento clave. Muy contento, muy contento. Con ganas de repetir, mirá. Bueno, te esperamos el año que viene, entonces. Vos sabés que en el programa nos gusta hablar siempre de sueños, de los proyectos que ha tenido uno. ¿Siempre proyectaste esto? ¿Lo soñaste? ¿Cuál es el primer recuerdo por ahí que tenés de me quiero dedicar a esto? Es una profesión muy difícil para proyectar, digamos. Es muy complicado. Ya hace 20 años que laburo y sigo proyectando con suerte a un año, ¿viste? Pero yo me acuerdo mi primer, cuando empecé a estudiar teatro, la primera muestra de fin de año para amigos y familia. Me acuerdo esa sensación de estar en un escenario mostrando una pequeña improvisación que habíamos armado. y sentir como emociones reales sobre el escenario y decir, ¿cómo a partir de una mentira, una ficción, algo que inventamos, un cuento ficticio? Yo estoy sintiendo emociones reales. Ojalá al espectador le esté pasando lo mismo. Obviamente en ese momento no pasaba. De hecho, cuesta mucho que suceda. Pero cuando eso pasa, es mágico. Y recuerdo esa sensación clara, de esa cosa muy, muy, muy mágica, ¿viste? Y dije, esto quiero repetirlo, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para repetir esa sensación? La quiero sentir muchas veces. ¿Y se sigue sintiendo cada noche en la obra cada hora? Cada noche, cada función, sin duda, sin duda. Y función a función, hacemos ajustes, estamos todo el tiempo encima de la obra, digamos. No le soltamos la mano en ningún momento. Pedro es alguien que se encarga de eso y muy bien. Y hacemos una buena dupla en ese sentido. Como estamos todo el tiempo atentos a... Por más pequeño detalle, que por más no se dé cuenta nadie, para nosotros es clave. Y le estamos encima. Y así también vamos como renovando la experiencia función a función. Y día a día. Y nos mantenemos en vilo, ¿viste? Bueno, ¿proyectos para este 2017? Y ahora estoy, vuelvo, termina la temporada y vuelvo a, me pongo a hacer televisión. Otro de mis grandes amores para Underground, una tira que se llama Fan y la Fan. Que empiezan ahora, sí, bueno, justo el 6 de marzo se empiezan las grabaciones. Y cuenta la historia de un canal de televisión donde se graba una novela. O sea, es un poco mostrar el detrás, que históricamente con mis compañeros eventuales siempre decimos, lo jugoso siempre está por detrás de cámaras. Después la historia y el cuento, por supuesto, pero detrás de cámaras hay... Si pusieras una cámara detrás y es mucho más interesante. Y esto creo que la idea es esa, como la intención es contar como la cocina de un programa con todo. Con los cameramen, los vestuaristas, los quilombos de producción, los guionistas, los fans y esas cuestiones. Me parece, va a estar buenísimo. Y en la tele lo mismo, uno apuesta que haya, que sea un éxito, pero nunca sabe si puede ser un gran éxito o un tremendo fracaso. No, no, si existieran las fórmulas estaríamos todos haciendo exitazos todo el tiempo. Sería muy aburrido. Y sería muy aburrido ni hablar, totalmente de acuerdo. Pero, qué sé yo, cuando las condiciones están dadas, puede suceder. Puede que no, pero yo creo que sí. A mí como espectador, está bien, yo hablo desde un lugar raro, soy un espectador raro porque me la paso ahí adentro. Pero me dan ganas, me dan ganas de hacerlo y de verlo. Bueno, gracias por la buena onda siempre. No, a ustedes, a ustedes por estar acá.